Continuamos en The Living, recibimos ahora a Pablo Martínez Pesci, él es director de la película documental La nieve entre los dos, que se estrenará el próximo 16 de mayo aquí en Uruguay. Gracias por acompañarnos, primero que nada. Gracias por la invitación. Bueno, nos comentaba, apenas llegó, se sentó, nos comentaba que estás con mucha ansiedad, porque son procesos muy largos los de una película, ¿no? Ocho años trabajando en esto. Sí, la protagonista la conocí en el 2016, y está, uno de un encuentro casual, después de, hablábamos, ¿no? Después de una función en Estocolmo, la gente viene, se acerca y te dice, bueno, te cuenta algo, porque se siente movilizada por las películas. En ese momento yo estaba estrenando en Estocolmo Tu Padre Bolerán, que fue en una película, que habla también sobre estos temas de esta película, que es el exilio, la familia, la identidad, y se acercó Inés a contarme su historia. Y de esa reunión íntima, de hablar dos personas, surge todo esto otro, que ahora lo lindo es compartirlo, ¿no? O sea, que la película le toque a diferentes personas, y esas personas reflexionen y se hagan pensar sobre nuestro pasado reciente, pero también sobre nuestro futuro, ¿no? De eso se trata. De hecho, ya tuviste el estreno formal, digamos, en algunas salas, no en nuestro país, pero sí en otros lugares. ¿Cuál fue la reacción a esta en particular? Porque las temáticas se comparten, como decías, con la otra peli, pero ¿cuál fue la reacción de esta peli en particular, que tiene sus características, que ya la vamos a comentar? Sí, yo creo que esta película es una película que habla sobre las relaciones humanas, y entonces yo creo que ahí toca mucho a las personas que, bueno, por alguna razón o se exiliaron o tienen un familiar exiliado o un vecino, y entonces toca muchos puntos en común. La reacción es, bueno, qué impresionante la cantidad de cartas, la distancia y cómo perseveraron en eso, en tratar de estar juntos, a pesar de mil impedimentos, en un formato que hoy, hablamos de eso, ya no existe. O sea, casi la gente no lo sabe usar, ¿no? Que es la escritura a mano de una carta, ¿no? Contémosle un poco a los televidentes de qué se trata esta película. Tiene que ver, bueno, con una familia que se exilió, mientras el padre de esa familia estaba preso en el penal de libertad. Además, se exilian a un lugar muy lejano, ¿no? Y un lugar con características, sobre todo a nivel climatológico, muy adversas, menos de 35 grados. Y, bueno, a partir de allí es que comienza este desarrollo y este vínculo entre una de las hijas, porque es la mamá con tres hijas, entre una de las hijas y su papá, a través de las cartas. Más de 100 cartas de ida y vuelta, ¿no? Más de 200 cartas en 14 años. El papá de Inés, que es la protagonista, que era la hermana más grande. Como decías tú, se exiliaron a Quiruna, que es un pueblo muy, muy al norte. Está a 400 kilómetros sobre el Círculo Pular Norte, a 1.200 kilómetros de Estocolmo. Y ahí se fueron del Río de la Plata, en pleno diciembre, a Quiruna. O sea, del calorcito de diciembre a Quiruna, a menos 35, menos 16 grados, con muy pocas horas de luz, a vivir esa experiencia. Y esa niña, desde ahí empieza a escribirle, durante muchísimo tiempo, hasta la reapertura democrática, centenares de cartas a su padre para intentar acompañarlo, que estaba preso en el penal de libertad a una celda de 3 por 2 metros. Y ahí, entre estos dos personajes, se empieza a construir, yo digo que una historia de amor, porque la niña empieza a conocer a su papá a través de las cartas, y el papá se siente acompañado y empieza a conocer a su hija a través de la correspondencia. Y acompañarla también a ella en su desarrollo y en su crecimiento, ¿no? Sí, sí. La llenaba de elogios, le decía que fuera una buena hija, que era hermosa, que... Las cartas son muy emocionantes. Y eso es una de las cosas que a mí, en el momento que Inés se encontró conmigo y me empezó a contar y me compartió la correspondencia, yo empecé a leer las cartas y lloraba. O sea, era como... Eso te voy a apuntar. Tu primera reacción es cuando leías las primeras cartas. Era como una telenovela. Un cuchillo en el corazón. Sí, no, es que hay... Una de las cosas más bonitas que tiene es que él escribía muy bien y sus hijas, con el paso del tiempo, empezaron a creer que era como un poeta. Porque, claro, como mecanismo para combatir esas cantidades de días encerrados, sin poder tener comunicación con nadie, solamente a través de la correspondencia, él sentía como una liberación a través de lo que escribía. Y entonces él podía escribirlo de realmente de una manera muy bonita, también para transmitirle algo que él no estaba viviendo a sus hijas para que tampoco se preocuparan. Y así estos dos personajes, durante todos esos años, se van conociendo, van construyendo una relación y se van imaginando uno y el otro en sus diferentes universos. El papá le pregunta cómo es ese lugar y su hija trata, con el paso de los años se va dando cuenta, es una de las cosas que cuenta la película, de qué era lo que necesitaba su papá realmente. Siempre soñando con el día de volverse a encontrar. Y hablábamos también de, bueno, qué linda forma de comunicación es la carta, que ya prácticamente se ha perdido, hay gente que sigue escribiendo cartas, pero que allí queda, primero porque es a mano, entonces ahí hay como una connotación en el dibujo de la letra. Y después, en el relato, en algo mucho más cálido y cercano que lo que puede llegar a ser un mail o a través de un medio digital. Sí, sí, hoy que estamos acostumbrados al WhatsApp tan corto, rápido, estoy acá, y estar súper presente hasta con una persona que está en el exterior, que parece que cuando te encontrás parece que lo hubieras visto la semana pasada. Totalmente. Estas cartas demoraban un mes, a veces eran censuradas y volvían para atrás, y alguien de la familia tenía que transcribirlas, sacando la censura que le ponían en la cárcel para que Juan José pudiera leerlas. Y eso demoraba más, entonces de repente estaba leyendo una carta que le había llegado otra antes, o preguntar por qué no me escriben, y por qué demora tanto. Sí, porque estamos hablando de una distancia de más de 13.000 kilómetros. Muchísimo, con todos los riesgos que implica, además, por el contexto y por la cantidad de tiempo de viaje. ¿Fue desafiante el hecho de poder, no sé cuál es tampoco tu intención con la película, pero de tocar ese punto? Porque ya de por sí, con la lectura de la carta, me imagino, y con la situación, si se explica, ya tiene como un golpe anánímico, digamos, de cierta, no sé, congoja. Pero, ¿cómo también exponerlo en una película para no abusar tampoco de eso, y para también dar un mensaje positivo en ese sentido? ¿Fue desafiante eso, lo conmovedora que era la historia de por sí para poder trasladarlo a la peli? Sí, totalmente, y muy estimulante y desafiante, porque yo creo que como Inés se fue olvidando de la figura de su papá y no sabía las condiciones que estaba, y su papá tampoco sabía las condiciones que estaba ella, para mí fue muy divertido también crear estos universos de los personajes y tratar a través de la visualidad de la película, lograr que el espectador viaje con ellos y se imagine esos universos y lea junto a ellos las cartas y se acompañen. Es como decía recién, para mí lo bonito es que acá se construye una historia de amor de las relaciones humanas entre dos personas que, imposibilitadas por un montón de cosas, la distancia, el tiempo, las reglas de la cárcel, el exilio general, bueno, la cultura, las diferentes culturas entre los países, aún así logran acompañarse siempre pensando de que el papá y la hija algún día se van a encontrar. Y eso se construye una historia tan hermosa que la verdad que para mí fue, es hermoso el documental. Sí, sí, sí. El documental como género me permite a mí como realizador entrar un momento en la vida de los personajes y agradecerles porque ellos nos den a todos nosotros ahora que vamos a tener la posibilidad de conocer una parte de lo que fue el exilio durante la dictadura y cómo las familias lo vivieron y vivieron después también del exilio. Pablo, ¿cuáles fueron los desafíos como creador al momento de relatar dos escenarios tan distintos? Bueno, buscar a través de la visualidad de la película tratar de transmitir a través de atmósferas visuales los sentimientos y las emociones que tenían ellos, cómo describir, para no poner a dos personas leyendo cartas todo el tiempo, cómo describir a través de la cinematografía de la película y esos escenarios y bueno, colocarnos a nosotros como espectadores y emocionarnos. ¿Pero el rodaje lo hiciste en Uruguay y en Suecia también? En los dos países, mayormente en Suecia, fuimos a filmar en dos etapas antes de la pandemia y post-pandemia y también se filma acá en Uruguay y estos lugares, estos personajes están representados por sus lugares Estocolmo, Quiruna, Montevideo, el interior del Uruguay, Soriano, San José, Balizas, Enrocha, todas esas locaciones están dentro de la película. Y la primera vez que se hace una coproducción, ¿no? Es una coproducción con Suecia y Chile. Pero con Suecia es la primera vez que se hacía una... La primera película uruguaya que coproduce con Suecia y la verdad que fue toda una experiencia muy bonita. ¿Cómo te impactó? Me imagino que la paternidad te llegó en el medio de la producción de la película. ¿Cómo te impactó eso? Yo tenía una... Tengo una hija que se llama Manuela, que nació en el 2013 y después... Ahí la tenemos detrás de cámara saludando, Manuela. Está acá todas las familias y no la aguanta el padre. Muy bien. Y bueno, Antonio nació en el medio de este proceso también. Y sí, te toca... Ah, o sea, ya eras padre. Ya era padre. Bien. Y bueno, Manuela nació cuando yo estaba rodando Tus Padres Bolerán. Y también ahí me... Claro, te marco un montón. Y empezás a entender un montón de cosas de lo que significa. Por eso te digo, yo lloraba leyendo las cartas. Y me enojaba si había un momento que... Me acuerdo que la llamé a Inés enojado a Estocolmo. Le digo, ¿cómo puede ser que no le mandaron las fotos a tu padre? Y tenía cartas, hacía como seis cartas, que eso representan dos, tres meses, pidiendo unas fotos, que le mandaron unas fotos. Y al final no se las mandaban. Le digo, ¿cómo puede ser, pobre hombre que está ahí? Y uno entiende y se pone en el lugar de padre, de hijo. Y claro, si eso influye muchísimo, ¿no? Uno lo toca un montón, ¿no? Sí, qué importante también mantener vivo todo esto, ¿no? Porque ya han pasado varios años, pero estamos hablando de nuestra historia reciente. Estamos hablando de cosas que han afectado directamente a quienes estuvieron privados de su libertad, pero también a su círculo cercano, a sus familias, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas vidas de uruguayos que estuvieron afectadas por esto, no? Sí, es imposible que la película, cuando la vayan a ver, no los toque en algún punto. O sea, porque es una película sobre la familia, sobre la familia, la identidad. Todos tenemos algún familiar en el exterior, que lo extrañamos, que de alguna manera se ha comunicado con nosotros en un principio por cartas o cassettes, y ahora por WhatsApp o por Skype. Entonces, sí, yo creo que es importante porque, como decía hoy, creo que revisando nuestro pasado podemos entender también nuestro presente y nuestro futuro, que eso es lo bonito, ¿no?, de todo esto. Sí, y al mismo tiempo un punto de vista, digamos que la dictadura en general en nuestro país es un tema, yo lo creo, presente en la sociedad, pero que cada vez vamos descubriendo nuevos puntos de vista que en definitiva van construyendo una memoria colectiva, ¿no? Porque si no existiera este tipo de cosas, no podemos conocer cómo vivió determinada persona, cuáles fueron los desafíos y qué extrañaba. En definitiva, es algo más que aporta a la construcción del relato, que es importante tenerlo presente para lo que hablamos siempre, ¿no? No recaer en el futuro. Sí, mantener vivo el relato para las nuevas generaciones, con nuevas propuestas, sin duda. Sí, a mí por lo que me interesa a través del documental abordar las historias de los hijos de, no de los que estuvieron luchando concretamente, sino de la segunda generación que se vieron tocados por las decisiones de sus padres. Entonces ahí uno engloba a la familia, engloba realmente estos, ahora como Inés, que tiene ya 60 años, ya tiene sus hijos, ya es sueca Inés, pero también se siente uruguaya. Y es interesante cómo todo esto realmente nos toca y bueno, y nos hace pensar un poco en nuestro pasado. Bien, bueno, el estreno va a ser el próximo 16 de mayo. El estreno va a ser el 16 de mayo. Invitamos a la gente que nos siga en las redes, que es la nieve entre los dos, en Facebook y en Instagram, porque ahí estamos publicando un montón de actividades que vamos a hacer en el marco del Mes de la Memoria. Ahora el próximo miércoles, 15, vamos a hacer una intervención en la Plaza Independencia, donde vamos a crear una celda, la gente se puede parar dentro de la celda y caminar. Vamos a tener una activación que se va a realizar tanto en las salas de cine como en la plaza. En la sala de cine donde se exhibe la película, va a haber un buzón con sobres que van a tener adentro una hoja. Y vos vas a poder ir a ver la película, tomar un sobre, sacar la hoja y escribirle algo lindo a la persona que más quieras, cerrarla, poner el estiratario y mandarla en el buzón y el correo uruguayo la va a distribuir gratuitamente a la carta a la persona que quieran. Y eso lo vamos a estar haciendo en la Plaza Independencia, va a estar el buzón en las salas de cine y también vamos a tener otra actividad más. El día del estreno, en la Cinemateca Uruguaya, va a haber una charla con la protagonista que viene de Suecia y el 25, el sábado 25, va a cantar el coro Oikos, temas, canciones suecas, en la peatonal Sarandí y con la peatonal Bacacay. Qué bueno. Bueno, una movida bien importante. Entonces, para estar atentos a todas estas instancias, pueden seguir las redes sociales, La Nieve entre los dos. Sí. Lo encuentran en Instagram, en Facebook, en todas las redes, ¿verdad? Sí, sí. Y después va a sala, ¿no? Y está a partir del 16 de mayo en salas de Montevideo y del interior del país también. Bien. ¿Esto es algo en particular? ¿Esto que nos diste antes? Eso es una, es un marca libros. Un marca libros. Sí, sí, sí. De la peli. Espectacular. Con el código QR. Con el código QR, las redes sociales, ahí están los trailers, toda la información de la peli. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Y bueno, estamos ansiosos para ver la peli y disfrutarla. Gracias. Muchas gracias por interesar.